Y más que nada, en el sector de obras públicas estamos también con mucha necesidad de máquinas y la verdad que nos viene bien porque tenemos un equipo bastante antiguo, obsoleto, que está deteriorado y bueno, seguramente vamos a tener que hacer alguna inversión más, pero la verdad que esto para empezar nos viene muy bien y la verdad que agradecemos mucho el gesto del gobernador de poder acercarnos a estas maquinarias para el municipio de Apóstoles. ¿Cómo están trabajando para combatir el dengue? Justamente nosotros ya venimos desde diciembre haciendo descacharrizados en los distintos barrios de Apóstoles y estamos haciendo ahora una vez por semana, después de enero que la gente toma vacaciones, empezamos a hacer una vez por semana en algún barrio descacharrizado completo con el sector de obras públicas, tenemos también ahora la Secretaría de Medio Ambiente y agente de salud trabajando con los vecinos de los distintos barrios para además de limpiar, concientizar con el tema de la limpieza. Dentro de todo creo que está bastante controlado, creo que han surgido algunos casos que no son autóctonos, pero inmediatamente se opera con el mecanismo que tiene salud pública que es hacer un bloqueo en los sectores donde se sospecha que hay un caso de dengue.